Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. En este momento saludamos con gusto a mi querido Efraín Arguelles, con toda la información de lo que ocurre durante la madrugada en la gran hermosa y sin duda a veces peligrosa Ciudad de México. Querido Efraín, buenos días. Gracias mi querido Paco, buenos días. Vamos a iniciar en la colonia Roma Sur, sobre la avenida Insurgente Sur, número 504, casi esquina con la calle Bajío, durante la noche y madrugada. Personal de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, encabezado por peritos, Ministerio Público y también la participación del Grupo GERI, trabajaron por varios minutos al interior de un centro nocturno con razón social cristal. Conforme a las primeras investigaciones que están realizando las autoridades, mi querido Paco, aquí en el Distrito Federal, han comentado que exactamente llegaron el grupo de personas desaparecidas, 11 personas desaparecidas hasta el momento de primera instancia llegaron a este antro con razón social cristal para posteriormente trasladarse durante la noche hacia la zona rosa. Este operativo tardó aproximadamente tres horas. Posteriormente, personal de la Procuraduría General de Justicia salieron de este punto para regresar nuevamente al búnker ubicado en la zona centro del Distrito Federal. Esto es únicamente como parte de las investigaciones para dar con el paradero de las 11 personas que aún continúan desaparecidas hasta el momento, mi querido Paco. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.